Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. El día de hoy vamos a leer este cuento que se llama El lunes conocí a Emi. Lo escribe Paula Bombara y lo ilustra Yankei Mei. Este cuento es parte de la colección de cuentos que se llama Cuentos que cuidan y lo edita UNICEF. ¿Me acompañas? ¡Vamos! Estaba detrás de la maestra y sonrió cuando dijimos hola Emi. Tiene ojos marrones, rulos sobre la frente, las uñas un poco mordidas. Se sentó conmigo. A mí me encanta hablar, a Emi también. Empezamos y no paramos más. Me dijo que le gustan los flamencos, los lobos, las libélulas. ¿Y qué crees? A mí también me gustan los lobos y los tigres y las ranas. El día se pasó rapidísimo. Inventamos un saludo secreto para la salida. Puño, palma, puño. Es bastante fácil. Vamos a repetirlo. Puño, palma, puño. El martes Emi me contó que antes iba a otra escuela lejos de esta. Muy lejos. Ahora se mudó cerca. Quiere ir a jugar al fútbol. ¿Qué problema? ¿Por qué? Pues porque a mí no me gusta el fútbol. Me dijo que nunca antes había conocido a una persona que no le gustara el fútbol. Le contesté que prefiero nadar. La verdad es que soy muy veloz en el agua. Emi aprendió el mismo día a patear penales y a regar las plantas. No metió goles y volcó una maceta. Con el tiempo mejoró. En el recreo metió dos goles. Cuando festeja, gira con los brazos abiertos. Y a mí también me gusta girar. Hasta marearme. Es muy divertido. Puño, palma, puño. El miércoles Emi llegó con un gorro que le queda grande y los ojos rojos. A veces extraña y se pone triste. A mí también me pasa. Le hice un chiste y me dijo que ya lo sabía pero le dio risa igual. Jugamos a la heladería. Me pidió un helado de crema. Yo le pedí uno de dulce de leche. Después me pidió un helado de papas fritas. Y yo uno de salchichas. Me gustó que se riera. En el recreo se peleó con Sebas. Cuando Emi se enoja, se le da por pegarle patadas al aire y llorar. Llora igual que yo. Así que supe exactamente qué hacer. Le llevé el oso que esconde mi mochila. A la salida, me lo devolvió. Puño, palma, puño. El jueves jugamos a las preguntas difíciles. Dijo dos muy buenas. ¿Por qué existe el viento? Y ¿Quién dijo mamá por primera vez en el mundo? Las mías también le gustaron. Las moscas tienen pestañas. Y ¿La noche sería igual si tuviéramos dos lunas? Cuando terminamos de tomar la leche, me ató los cordones. Me contó que se viste sin ayuda. Y hoy me puse medias de diferentes colores. A propósito, cuando las vio, se tiró al piso de la risa. Puño, palma, puño. El viernes es mi día favorito. ¿Y qué crees? ¿El de Emi también? Hoy dibujamos con témperas. Tiene dos colores favoritos. Rojo y azul. Su superpoder favorito es volar. Y el mío es correr a supervelocidad. Usa la mano derecha y la mano izquierda. Le da igual. Sabe dibujar focas y me enseñó. Ahora yo también sé. Hicimos un poco de lío con las témperas. La maestra nos retó. Emilia, Emiliano. ¿Les había dicho también que a mí me dicen Emi? Puño, palma, puño. El sábado y el domingo extrañé a Emi. Y me di cuenta de algo. Al mismo tiempo, nos parecemos y somos diferentes. Por ejemplo, nos gustan las brujas y las hadas por igual. Pero a mí me encantan los perros y a Emi no. Mañana voy a llevarle un pancito de los que hice con el abuelo. ¿Será que le gusta cocinar? Muchas gracias por acompañarme y leer este cuento conmigo. Hemos terminado y como siempre, te agradezco mucho estar aquí. Nos vemos muy pronto con una nueva historia. ¡Hasta pronto!